De verdad Keyos que pedo wey, Keyos los caros de Keyos me estresan cabrón Le digo Keyos estas bien? Te voy a caer Que pedo cabrón Digo Key Keyos donde esta? Todo guancho, todo guancho El viernes otra vez Ahora que me dicen Vente a jugar a Fortnite, pues aqui ando en Fortnite papi Ya me mandaron Por que no? Por que no? Esta madre me atimo? Yo tengo que ir al gimnasio ahorita a las 5 wey Yo creo que no juego mañana a screens wey Chile Si wey Me quiero meter al gimnasio pero no me quieren parar wey Yo jugaba asi wey todo pinche en tu mijo wey Es que... El gimnasio fui hace como 3 años cabrón Ya no quiero ir wey A donde? No ha sido? Osea al gimnasio Wey al ni al chile ultimamente ya si estoy dando un chile de hueva No estoy yendo cabrón No jugando mas cosas wey No jugando mas Esta dando hueva Ay que pedo Esta mal wey El chile deberia estar yendo Porque estoy comiendo como cerdo Pero Es ni pedo papi Es por las esas que bajan las calorias Eh wey Tengo que empezar a comer bien Pero pues me vale verga wey Chile Asi me pasa wey en ratos wey Si cabrón Por las calorias que gastan wey Que da un chile de hambre wey Sinceramente tengo que amenizar el tiempo mejor wey Bueno papi Bueno wey Te rifaste wey No te... No te... Que vale Todo desigual Todo desigual Te rifaste wey Y luego jugamos wey Animo No te rifaste perro Y luego jugamos papi Que sabe Tu voy a ser nobsita wey Eh 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 oh Enfiro Ya que jugué mi sesión diaria de Gears, ahora si tengo permiso de jugar Forna de Pocono Papis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que Dios, tu no eres mucho de hablar? No, Dios no Que? Que si, que tu no eres mucho de hablar? Yo valio verga loco Yo hablo cuando no estoy pedo Ya valio verga loco No hay carrito, no hay nada Y ahorita estas pedo? No O sea, tu hablas cuando estas pedo Yo hablo, yo hablo, la verdad te cansado Yo te tengo sueño Yo lo leo Voy a tener que pelear eso papi, que huevos Serga Esspapte No Puente 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 Por Puente La Puente Cuando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Puta madre. Gracias. ¿Vas comprado el pase? ¿Eh? Me cago? Pero yo en su madre. Se me hace. A la verga. ¿Cómo te murió? No, cabrón. Esta madre. No, cabrón. La vega. La vega. Ay, cabrón. Lo que acabo de ver, we. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón.